El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia llama a la unidad en Caracas para contrarrestar el chantaje de Occidente. Estas han sido las palabras de Sergei Lavrov durante su visita a Venezuela como parte de su gira por Latinoamérica. El presidente del país, Nicolás Maduro, recibió al ministro de Exteriores con el que mantuvo una reunión en la sede de la presidencia, el Palacio de Miraflores. Maduro ha descrito la reunión en Twitter como un agradable encuentro que consolida las relaciones bilaterales entre ambos países. Estamos en unidades de la presidencia de la presidencia de los pueblos mismos para determinar su futuro, su sede, sin interés, sin dictadura y sin chantage, sin intentar afectar a ellos sincronizados y desgraciadamente medidas que ahora practicen el Zapato. Esta es la segunda parada de la gira de Lavrov, que comenzó en Brasil y tiene previsto pasar por Cuba y Nicaragua. Al igual que hizo durante su encuentro con el presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasilia, Lavrov ha insistido en que Rusia quiere poner fin al conflicto en Ucrania, pero bajo los parámetros de la carta de la ONU y no los de Occidente. Gracias. 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 Gracias.